Le doy gracias al Señor por haberte conocido Pues los años que vivimos fueron de dicha y amor Pero una sombra cubrió nuestro amor Y en un momento de ese bello sentimiento Además de sufrimiento, desilusión me dejó Así siempre ha de pasar que cada vez que escuchéis Una gaita lloraréis porque en mi te hará pensar Con bellas prosas que a ti te harán recordar Todas esas lindas cosas que no pudimos lograr Así siempre ha de pasar que cada vez que escuchéis Una gaita lloraréis porque en mi te hará pensar Con bellas prosas que a ti te harán recordar Todas esas lindas cosas que no pudimos lograr Recuerdas aquellos días que te adoré con locura Fuiste esperanza, hermosura, mi pasión y mi alegría Eras la luz que alumbraba Mi alma y entendimiento Por eso no me arrepiento De adorarte hasta el tormento De perderme en tu mirada Así siempre ha de pasar que cada vez que escuchéis Una gaita lloraréis porque en mi te hará pensar Con bellas prosas que a ti te harán recordar Todas esas lindas cosas que no pudimos lograr Casi siempre ha de pasar que cada vez que escuchéis una gaita lloraréis porque ni te hará pensar con bellas prosas que a ti te harán recordar todas esas lindas cosas que no pudimos lograr. Sin rencor ahora te digo que lo nuestro ha terminado que este bello amor sagrado para mí no tendrá olvido y eso donde solamente tú y yo somos los testigos cuando tu cuerpo y el mío en su tierno amorío se unieron ardientemente. Ha de pasar que cada vez que escuchéis una gaita lloraréis porque ni te hará pensar con bellas prosas que a ti te harán recordar todas esas lindas cosas que no pudimos lograr. Casi siempre ha de pasar que cada vez que escuchéis una gaita lloraréis porque ni te hará pensar con bellas prosas que a ti te harán recordar todas esas lindas cosas que no pudimos lograr. ¡Gracias!